Bueno, y seguimos hoy aquí en Qué Placer conversando con el maestro Lili Fernando Ochoa Figueroa y conociendo sobre todos estos instrumentos tan bellos que él nos ha traído especialmente a nuestro programa hoy y que queremos conocer de dónde son originarios, cómo suenan, cómo se interpretan. Maestro, le tocó el turno a este tan especial. Este es un instrumento que se llama chequeré, es hecho en Cuba, de calabazo. ¿Esto es un día dónde? Estas son unas zonajas, zonajas, y estas de aquí son las zonajas del Putumayo, de los indios Kamsa. Tenemos aquí una campana Silvian de... Aquí ya tenemos una sección que es muy linda también, que es la de los bloques. ¿Las cajas? ¿Los bloques? Bloques. Este es africano, pasamos muy rápido de continente a continente, este es africano. Este se llama el tambor que habla. Este se llama kalimba, este es el instrumento, que es el predecesor de lo que se llama ahora el piano. Este es totalmente africano, y se interpreta pulsando estos tensores que ve usted aquí. Tenemos acá ahora ya un berimbau, y este suena así. Aquí tenemos ya un cajón, que es el famoso cajón español, que ya, por ejemplo, un país nuestro ya lo adquirió como instrumento nacional, que es el Perú, que es el cajón. Y suena de esta forma. Pues le agradezco su tiempo hoy aquí en Que Hay Para Hacer, lo felicito. Lo felicito porque qué belleza de instrumentos los que usted tiene. Vamos ahora a hacerlo en corta comerciales, y bueno, pues no cambien de canal, que ya volvemos a Que Hay Para Hacer. Tenemos que despedirnos por hoy, regresaremos mañana con un nuevo tema de interés cultural, y recuerden que Que Hay Para Hacer está cumpliendo 15 años, y es la cultura quien celebra. Los espero a las 9 y 10 de la noche por el Canal del Sol. Nos vemos.